Neil Armstrong, casi sin creer lo que vivía, descendió del módulo espacial Eagle y se aventuró por el mar de la tranquilidad. Alrededor del mundo, personas de todas las nacionalidades escucharon directamente las transmisiones de los astronautas. Sin embargo, tiempo después, algunos rumores aseguraban que las transmisiones habían sido censuradas y que algunos segmentos de la transmisión nunca habrían salido al aire. Se decía que la señal original proveniente de la nave Apolo 11 era retransmitida algunos minutos después, una versión que no había sido confirmada. Recientemente, radioaficionados de Japón y de la ex Unión Soviética dieron a conocer algunos segmentos de la transmisión que aseguran fueron censurados por la NASA. Otras versiones afirman que desde el interior de la agencia espacial, científicos interesados habrían filtrado hasta los medios las transmisiones censuradas. En ellas se escucha claramente la voz de Neil Armstrong y se escucha su excitación. Habla de objetos desconocidos. Por el otro lado, una voz que le ordena retirarse e ir por otra zona y que finalmente le exige que así lo haga. Aquí le presentamos la versión en inglés subtitulada para que usted escuche la emoción del astronauta. Hágalo con atención. Hágalo con atención. Hágalo con atención. Hágalo con atención. Si esta evidencia es verdadera, quiere decir entonces que la NASA ha ocultado información de lo que los astronautas han visto en el espacio. Aquí observamos algunas fotografías que fueron obtenidas por las tripulaciones de las diferentes misiones Apolo a la Luna. Recordemos que muchos de ellos han dicho que frecuentemente vieron esas luces alrededor de la Luna y que en ocasiones los acompañaban en sus descensos al satélite natural. Y que incluso en otras ocasiones los acompañaban en sus viajes desde la Tierra. Juzgue usted las evidencias.